Ante la vista de decenas de familias rioberdenses, se vivió con gran éxito y algarabía la caravana siguiendo la estrella 2024 y el partir La Rosca de Reyes en la plaza principal del municipio. La caravana recorrió las principales calles encabezada por la presidenta del Sistema Municipal DIV de Río Verde, Karina Quintero Díaz, quien en su caminar fue repartiendo pelotas a los niños y niñas que con entusiasmo veían pasar los vehículos decorados. En la plaza principal de Río Verde, los asistentes se deleitaron con números artísticos presentados por la Academia de Jazz We Can Fly, así como por los grupos de la Red de Corazones Sabios, La Huerta y Club Verde. El presidente municipal, Arnulfo Urbiola, junto a su esposa, la presidenta del Sistema DIV, Karina Quintero, repartieron más de 100 metros de La Mega Rosca de Reyes elaborada por la Panadería Dalia. En el lugar, los ediles desearon a todo el pueblo de Río Verde un año 2024 lleno de éxitos y la realización de todos sus deseos. Durante el evento, los Reyes Magos pudieron compartir con los asistentes y tomarse la foto del recuerdo, enviando el mensaje de que al seguir la estrella, descubrimos la magia que hay en cada rincón de nuestras vidas, que la luz de la estrella guíe a todos hace un año lleno de sorpresas y alegrías. Participaron del evento el equipo de DIF Luz Corazones Sabios, departamentos como el CADI, la UBR, personal del ayuntamiento, el INPLAN, deporte, salud, servicios municipales, compras, así como instituciones educativas locales como la Escuela Primaria Vicente Guerrero, la Escuela Primaria José Fortídez de Domínguez y la Escuela de Taekwondo Hans Melira y toda la ciudadanía río verdense. Para Noticieros KLRB, Ana Ramos.